La Biblia Ahí está sentada Qué bien Ahí estaba Está buenísima Y después con el compresor ese de 12 volt No, muy bien, a mano A mano, en serio? Sí? Y te subes? Guau Bárbaro Tiene luz propia, agua propia Claro Salía muy caro Para pasar a los barrios Sí, con esto sabes que No hay como 5 que cobran por personas Ah, sí, por personas Claro No, con esto están excelentes Qué trabajo que haces Uh, qué trabajo que hace Y tiene unas llantas buenísimas De 6 pernos Sí, no es cierto? Claro Te la vendo Te la vendo, te la vendo A ver si tienes en la calle nomás Oye, y la micro Que tenías allá habilitada también No la has vendido todavía? No la has vendido todavía? Sí, porque tiene muchas arañas dentro Sí? Claro, mira Tengo que salirme de acá por Ya, grábame Ahí está grabando Todo, todo ¿Ah, en serio? Sí No, pero no se me salta Me guateaba ¿Pero cuál le queda más pesado? Todo calculado Oh, súper bien Qué linda Y el agua Y él le pone una goma Sí Mira el refrigerador Qué linda está Qué linda está Aquí está la cocinita Qué bien Qué buen trabajo que hiciste che Muy buenísimo Es que ahí se entra a la vorne Lindísimo Cuánto tiene largo? 6 metros? 6 metros, justo Está lindo che Buenísimo Fantástico y los madrecitos todos qué bueno con ducha y ahí tiene el bombín con el bombín qué bien